A ver, grito Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con el rostro cansado De tanto llorar Ayer te vi A ver, coro Ayer te vi Ayer te vi Con los ojos abiertos Sin poder mirar No te vas a morir Porque a vos te dé la gana Y venía a candombear A las tres de la mañana Y después me contas Si seguís alimentando penas O si pudo por fin El candombre tus penas mata A ver ese grito de locura Meta, meta en palma, meta Relajo, relajo, chao Arriba, arriba, solita, arriba Arriba, bolsa, vete Para su cosito acá Puedes bailar si quieres Arriba tu moto Ya se terminó el show Se alborotó el boliche, viste Arriba todo el mundo, señora Fuerte aplauso a Genaro acá A ver el grito Chiquito Ayer te vi Prende la luz Ayer te vi Ayer te vi Con el rostro cansado De tanto llorar Una bien fuerte Ahí va Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con los ojos abiertos Sin poder mirar No te vas a morir Porque a vos te dé la gana Y venías que a tomear A las tres de la mañana Y después me contás Si seguí alimentando penas O si pudo por fin El canto de tus penas matar Guzmán me dieron la guitarra Puebla Pony Rodríguez en la otra guitarra El cuñado de Matías Nicolás Ibarburu El amoroso bajista Federico Rini El lobo Núñez en el piano Noé Núñez En el repite Fernando Núñez En el chico Se llaman La empresa Núñez César Martínez Mi amigazo Fuerte aplauso Alias Impólito Gerardo Alonso en el bajo Gerardito Le toca a usted Impólito A ver Bajá un poquito Nora y Sergio Gárez En la gramilla Caldinero y Escobero Pedro Ferreira El padre me enseñó a mí En la danza Lourdes Pedro El indio Betalete Amigo indio De Buenos Aires Gran bailarín Fuerte aplauso al indio Fabi Becker Coreógrafo bailarín Teasy 4 Van 3 O ba Chau 2 2 4 ¡Suscríbete al canal! Gracias.